Hola, soy Lena y este es mi gatito Glypsor. Ahora voy a hacer algo muy bueno. Mira. No, así. Ahí. Espera. No, para. Conta que tiene el auto. El auto tiene un pescado. Mira, ahí lo come. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Lena? ¡Se está! ¿Qué? Escupí el pescado. Ahí está. ¿Tiene olor, Lena? Sí. ¿A qué? A muerte. ¿A qué? A muerte. Hijo, anda. Después hay que desinfectar el piso. Lo pateó. Ahora veamos qué hace Glypsor con un autito. ¿Qué fin tiene este video? No es cierto. ¿Qué? 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 Gracias.